Bienvenidos al pabellón del conocimiento Inexmoda UPV. Antes de la siguiente conferencia quiero darle la bienvenida a Julián Rojas, comunicador y relacionista público del Centro de Educación Continua de Eafit, quien nos hablará en unos cortos minutos sobre la diplomatura que tenemos con Inexmoda. Muchísimas gracias. Primero que todo les quiero pedir disculpas porque mi voz no es la mejor el día de hoy, de hecho estoy como un poquito disfónico. En nombre de la Universidad de Eafit les queremos dar un saludo muy especial. Nuestra universidad desde hace 56 años inició un sueño, un sueño de transformar la sociedad a través de la formación de los líderes de esta región. Y precisamente respondiendo a esas necesidades que tiene nuestra sociedad, realizamos una alianza con Inexmoda para ofertar el diplomado en Mercadeo Estratégico de la Moda, tanto en Medellín como en la ciudad de Bogotá. Es un diplomado que consta de 124 horas, en donde van a aprender las herramientas para desarrollar un plan de mercadeo de moda con un enfoque estratégico y con una perspectiva hacia el consumidor. En ella verán, entre otras cosas, la introducción al fenómeno de la moda, la evolución del sector, la marca y el consumidor, la gestión de empresas de moda, un plan de mercadeo, el diseño de la experiencia, el visual merchandising, el mercado electrónico de la moda, entre otros más. Los invitamos a que nos conozcan, a que visiten la página web de la Universidad de AFIT, www.eafit.edu.co.es, que es Educación Continua. Ahí pueden encontrar la programación, los horarios y los precios que tiene esta diplomatura, tanto en la ciudad de Medellín como en la ciudad de Bogotá. Así que los esperamos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián. En Colombia, Noel siempre ha sido recordada por su gran variedad de productos que nos han acompañado en la mesa. Primero, se llamó Fábrica Nacional de Galletas y Confites. Fue creada por 10 emprendedores antioqueños e inició operaciones con 17 trabajadores en la sede ubicada en Ayacucho, con Tenerife, en el centro de Medellín. Hoy, Natalia Zambrano, directora de categoría en compañía de galletas Noel, nos compartirá en su conferencia 100 años creando momentos para compartir un breve repaso por la historia de esta compañía para conocer cómo se han conectado emocionalmente con todos los consumidores. Recibamos con un fuerte aplauso a Natalia Zambrano. Buenas tardes a todos. Me tocó una horita difícil. ¿Están con sueño o están animados? Bueno, eso está muy bien. Y espero que Noel… Creo que estoy en un día muy chévere, el día de sentir. Es un verbo espectacular que a nosotros nos importa mucho en Noel como compañía y que creemos que es una marca que hace sentir muchísimas emociones. Y esa es la idea de este espacio. Este espacio va a ser un espacio relajado donde voy a compartir con ustedes algunos videos y contarles un poco cómo ha sido esta historia de nuestra compañía y cómo nos hemos conectado con esos consumidores. En sus puestos encontraron un infográfico en lo que nosotros lo que quisimos fue resumir un poco los principales hitos de nuestra historia. La idea es que a través de esta presentación voy a pasar por los principales y en algunos de ellos voy a profundizar y también recibieron un detallito de un nuevo producto que espero que haga todo ese honor a la palabra sentir y que sientan el placer de disfrutar un producto que es hecho con el corazón. Arranquemos entonces. Los colombianos somos reconocidos por ser personas que además de cercanas y cálidas somos desprendidos, nos gusta compartir y Noel durante toda su historia ha creado diferentes tipos de productos que se comparten de muchas maneras, desde Saltín Noel que es para compartir en familia hasta festival que se comparte con uno, dos o tres amigos. Por eso nosotros sentimos que Noel ha sido esa marca que nos ha enseñado el valor de compartir, porque pensemos muy bien qué serían todos esos momentos si no tuviéramos con quién compartirlos. Quiero arrancar con este videíto que expresa un poco lo que en estos 100 años queremos agradecerle a nuestros consumidores. Según el diccionario, compartir es dividir algo en partes para que otros también puedan disfrutarlo. Afortunadamente cumplir 100 años al lado de los colombianos nos ha enseñado que compartir tiene cientos de significados, compartir es no ponerle límite al número de sillas que caben en una mesa, es decir lo que sientes de una manera diferente, es volverse chef, jugar o estudiar hasta tarde. Es un te extraño para el que está lejos. Para sonreír un minuto más. O un te quiero para el que está cerca. Voy a partir una hora más. Es hacer un nuevo amigo. Un año más. O reunirte con los que ya tienes. Compartir es disfrutar. Entender que somos diferentes y hasta dividir con la única razón de unirnos más. Estamos celebrando nuestros 100 años en los que hemos aprendido que compartir no es una palabra más, es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Noel, 100 años creando momentos para compartir. Y es que compartir, como ahí lo dijimos, tiene cientos de significados. Y para nosotros la palabra compartir ha estado presente en toda nuestra historia, desde nuestros inicios. Y es muy importante entender que hoy el consumidor asocia esa palabra compartir con Noel. Esto no es algo que nosotros simplemente queramos hacer durante nuestra historia, el consumidor ha compartido con nuestros productos. Y cuando vemos qué piensa el consumidor de Noel, estas son algunas de las palabras que salen. Compartir muy importante, unión, magia, navidad, saltín Noel, felicidad, papá Noel, galletas, experta. Y miren que son palabras llenas de emoción, llenas de sentimiento. Y es una marca que se ha conectado emocionalmente con los consumidores. Y que por eso hoy, hablando y utilizando esa palabra compartir, les quiero contar nuestros principales hitos en la historia. Este es el infográfico que todos encontraron. No voy a pasar por cada uno de los años, pero arranquemos por esos momentos más relevantes de nuestra historia. Porque todo empezó compartiendo, compartiendo un sueño, como ahora lo mencionaban. Donde 10 visionarios antioqueños se reunieron un día con la idea de arrancar una compañía, que estamos hablando que hoy tiene 100 años y que estamos presentes, llegamos a más de 50 países en el mundo, con 17 empleados, con un nombre que en su momento era Fábrica Nacional de Galletas y Confites. Y iniciamos con algunas marcas, al principio hablábamos de galletas tuizas, galletas María. Y desde 1917 empezamos a manejar empaques especiales para Navidad. Ustedes vieron que cuando le preguntamos al consumidor qué piensa de Noel, Navidad es una de las cosas que más fuerte sale. Y es por muchas razones, pero creo que la primera de ellas es, desde 1917 estamos haciendo productos pensados para esta temporada. También hemos compartido ideas. Y la historia de nuestro nombre es una historia muy linda. Arrancamos como Fábrica Nacional de Galletas y Confites, pero en 1924 se decidió hacer un concurso para encontrar el nombre que hoy todos conocemos como Noel. Este fue un concurso público que ganó la señora Marcelina Ospina de Restrepo, a quien ahí vemos. Sus nietos todavía son cercanos a la compañía, nos han acompañado en la celebración de estos 100 años. Y este fue un concurso público donde obviamente la palabra Noel salía por todo eso que la marca ya venía haciendo de estar presente en una temporada como en la Navidad. Hemos compartido en familia. Y digamos que hay un año muy relevante para la compañía y es 1932, que es el año en el que se lanza la marca Saltín Noel. En su momento no se llamaba Saltín Noel, se llamaba Saltines. Hoy es Saltín Noel, la principal marca de galletas en Colombia y obviamente para Noel. Y también se lanza Sultana en su momento pensada para Navidad, pero hoy es un producto que encontramos a lo largo del año, que es un producto, pues la verdad, un poco tradicional de Antioquia, aunque se vende en todo Colombia, pero las ventas en Antioquia son donde más relevantes son porque es, digamos, donde está toda su historia. Aquí les tengo un poco de publicidad histórica de nuestra marca. Noel es una marca que ha hecho comunicación desde sus inicios y pues aquí vemos un poco la evolución. Avisos muy retro, pero desde siempre estamos hablando de compartir, de familia y de todos esos momentos que nuestros productos acompañan en los hogares colombianos. Quiero aprovechar entonces, y vamos a, en cada una de estas marcas les voy a mostrar un comercial antiguo, hay unas que no tenemos tan antiguos, y uno más moderno, no sólo para que veamos la evolución, sino para que sintamos lo que es recordar. Pues muy jóvenes, el auditorio en general, pero espero que recuerden algunos de estos comerciales, y yo creo que esta es una de las cosas, recordar es una de las cosas que más potente despierta los sentimientos. Entonces, miremos este comercial, que es un comercial antiguo de Saltín Noel. Saltín Noel, Saltín Noel, Saltín Noel, Saltín Noel, Saltín Noel, Saltín Noel, Saltín Noel. Alguien lo recuerda, no es tan tan viejo, nos puede haber tocado a varios, y vamos a ver uno un poco más reciente de esta marca. Saltín Noel, con queso, crema, mermelada, mantequillo, camarones. A mí me gusta mi Saltín Noel, con quesito, arequi, pejamón, o champiñones. La familia de la estrella amarilla es Saltín Noel. Son las tradicionales, nadie las hace iguales, Saltín Noel. Una buena tradición. Y miren que la familia ha estado presente siempre. Saltín Noel es esa marca que acompaña muchos momentos de familia, que acompaña desayunos en Colombia, y eso lo vemos desde su comunicación en sus inicios. También hemos tenido momentos de compartir la diversión. Y en 1955 nace la marca Festival, que espero que también todos la conozcan, que la hayan consumido cuando niños y que de pronto hoy o la manden en las loncheras de sus hijos o todavía la consuman. Tengo amigos que son verdaderamente adictos a festival. Y este es el producto, la marca de Noel que se comunica con los niños. La marca que siempre está buscando innovar y encontrar todo eso que para los niños es divertido. Y de hecho esa diversión empieza incluso en el consumo del producto. Para un niño es muy divertido consumir festival. Por lo general no la muerden, por lo general la abren, se comen la cremita, juegan con los huecos. Entonces, ahí es donde vemos que una marca se conecta con el consumidor en muchos momentos y el producto es una de las cosas que debemos buscar estar conectando constantemente y que en el caso de festival hace parte de su posicionamiento y de su esencia alrededor de la diversión. Aquí digamos que el comercial es un poco menos antiguo, pero también tenemos un comercial anterior y uno que incluso no es para Colombia, pero que les queremos compartir. Si estás en la casa o en el colegio, dale más diversión. A cada momento, galletas festival, es lo que yo quiero y yo me las como. Como si fuera un juego. Le paso la lengua, le paso los dientes y por los huequitos la crema se siente. Nos divertiremos con mucho sabor con galletas festival. La diversión es mayor. Y este comercial que les voy a mostrar es un comercial que desarrollamos este año, es un comercial que estamos pautando en el Caribe, no lo tenemos en Colombia y cuando digo el Caribe es en las islas del Caribe. Festival es la marca de Noel que tiene presencia en más países y esa conexión y ese sentimiento aquí lo generamos por una historia de 100 años, pero también tenemos que buscar generarlo con esos nuevos consumidores de esos mercados a los cuales estamos llegando. Entonces, aquí los dejo con este comercial. Y ahí estamos hablando que todo lo que haga esta marca tiene que respirar diversión. Luego, pues obviamente, ya lo vieron todos en sus puestos, también hubo un año muy relevante para esta compañía que fue 1981, donde hablamos de compartir el toque secreto. El toque secreto es secreto, pero es eso que tiene Ducales que nadie sabe describir y es eso que quien se lo pone es nuestro papá Noel galletero, el toque secreto es… Y aquí digamos que a mí hay una cosa que me parece muy interesante de una marca como Ducales y es que Ducales es una marca que nos permite soñar, que nos permite creer en la magia, porque estamos hablando que cuando un adulto cree en el toque secreto es porque creemos en la magia. Creer que un papá Noel galletero le echa algo a esa galleta que no sabemos qué es y que la hace tan deliciosa es creer en la magia, es tener ese niño interior vivo. Y por eso hablamos que estas marcas hoy están verdaderamente conectadas con el consumidor y generando estos sentimientos. Aquí también les queremos compartir, este sí es un comercial, pues yo me acuerdo y creo, espero que varias se acuerden, pero esto fue como donde nació todo el tema del toque secreto. Noel, ¿por qué las galletas Ducales son tan deliciosas? Ya te contaré el secreto. Con la harina, los huevos y la experiencia Se prepara el sabor completo Y se mezclan y se hornea Y le pongo mi toque secreto Mi toque secreto para un rico sabor completo Saborea Ducales Para nadie es ya un secreto que La galleta del sabor completo es Ducales Y ese toque secreto nació siendo como unas características organolépticas del producto Ese sabor que yo no sé identificar muy bien Ese crunch que es crocante, pero es suave Que es como una golosina Porque hay gente que Ducales es un postre Pero al mismo tiempo es nutritiva Y ha tenido obviamente una evolución muy relevante Desde la conexión con el consumidor Aquí les quiero mostrar otro comercial Este no es el más reciente de la marca Pero digamos que ya muestra otro tono de comunicación Pero en ese terreno emocional De estarnos conectando con el consumidor ¡Qué imposible es vivir sin el perfume de tus flores de mi jardín! ¡Qué imposible vivir sin ti! ¡Qué imposible amanecer sin el fuego de tu piel Entre mis brazos sin tus abrazos ¡Qué imposible respirar, imposible acariciar La madrugada en soledad, la mañana sorpresa en ti! ¡Qué imposible! Ponle un toque de magia a tu vida Ducales, las galletas del toque secreto Y yo espero que alguna haya suspirado Esto es un tema, este es un comercial Que de verdad nos muestra como algo mágico Porque nadie se imagina a alguien poniendo velitas Desde la oficina hasta la casa Pero tampoco es imposible Y es como nosotros podemos ponerle magia A nuestra vida y a la vida de quienes queremos Luego también hay un hito muy importante para nosotros Y es ese momento donde empezamos a compartir con la comunidad En 1988 nace lo que hoy conocemos como el espectáculo de Navidad En su momento era un arreglo navideño Y les cuento un poco la historia de este espectáculo En este año en la ciudad se hace un concurso Como exhibiciones navideñas De fachadas y vitrinas Y Noel decide participar en el concurso Y tenía una vitrina o una fachada viva Eran personas actuando Digamos no todavía con un guión muy establecido Pero contrario a lo que posiblemente hicieron otras compañías Que pudieron haber hecho algún adorno O con luces o con un árbol de Navidad Aquí estábamos hablando de que eran personas Viviendo un momento de Navidad Les voy a poner a rodar las imágenes De todos los espectáculos que hemos tenido Desde el nacimiento Mientras les cuento un poquito La historia del nacimiento de este espectáculo Como les digo arrancamos entonces A través de este concurso Hoy, que datos son muy importantes de este espectáculo Es un evento que genera 120 empleos Aquí de pronto alguno recordará Alguno de estos espectáculos a los que fue Yo personalmente fui chiquita a varios Y hoy pues ya los vivo obviamente con otros ojos Porque los vivo desde Noel Pero es de verdad un evento espectacular Son 120 empleados Estamos hablando que son casi 95 mil asistentes Hacemos 80 funciones Durante todo el mes de diciembre Y yo creo que acá lo más lindo de todo Es que Noel literalmente le abre las puertas a la comunidad Nosotros tumbamos la reja de Noel La reja que da con la avenida Guayabal Integramos la compañía con un escenario de 1200 metros Donde creamos pues obviamente toda una escenografía de 1200 metros Y creamos todas las tribunas donde están yendo estas personas Que son más o menos 1300 personas por función Hacemos 80 funciones y tenemos funciones incluso dedicadas únicamente para fundaciones Pero esto es un evento gratuito Es un regalo que la compañía le hace Pues digamos que inicialmente era como a la comunidad cercana Pero hoy estamos hablando que es a Medellín Tenemos casos súper lindos de buses llenos Que vienen de algunas partes Pues de Sonzón, de Río Negro O sea no estamos hablando que esto es sólo la ciudad de Medellín como tal Y hoy ya también tenemos una experiencia muy interesante De buscar cómo hacemos que este espectáculo llegue a más personas Lo tenemos en video y lo tenemos digitalizado Y de alguna manera es también la forma de que muchas más personas puedan vivir este espacio Y aquí les voy a poner un pedacito muy cortico del espectáculo del año pasado Como para que vean porque aquí también es muy importante entender la evolución que ha tenido esto Empezó como una vitrina viva Pero hoy estamos hablando que es un espectáculo de talla mundial Que hacemos con una compañía que se llama Pirámides en el desierto Y que es de verdad con todo el profesionalismo Es una oportunidad para los especialistas de las artes escénicas Inclusive aquí hay mucha gente de bailarines profesionales de hoy Coreógrafos que iniciaron en el espectáculo Y las historias que hay alrededor del espectáculo son divinas O sea de verdad entender que hoy Quién es el coreógrafo o quién fue el coreógrafo Bailó hace yo no sé cuántos años en el espectáculo Es como entender cómo esa conexión además con la compañía Porque obviamente esto es con el espectáculo como tal Pero con Noel se vive en un espectáculo como este Entonces acá los invito a que veamos un pedacito del comercial Es del espectáculo del año pasado Amigos que llegan para compartir Historias, recuerdos, sueños por vivir Un festejo de luz y color Ternura, alegría, sonrisas y amor Ternura, alegría, sonrisas y amor Ternura, alegría, sonrisas y amor ¡Suscríbete al canal! Y finalmente al ser un regalo y al ser gratuito, que es una de las cosas que tenemos claras, que queremos que se mantenga, pues esta es una realidad que vivimos, pero que en realidad nos enorgullece y nos hace muy felices ver que es un regalo tan apreciado. Y pues de hecho tenemos también muchas historias de personas o adultos que hoy van llevando a sus hijos porque recuerdan que sus papás los llevaban. Y van familias con muchas generaciones, inclusive esos 120 empleos que les digo son como los más directos, pero eso se vuelve parecido al paseo del río de diciembre. Ahí tenemos las papitas, el algodón, todos los… entonces digamos que es un momento donde ese impacto a la comunidad es importante. También llegó un año muy relevante para la compañía donde hablamos de compartir un estilo de vida, que fue el año en el que nació Tosh, 1998, la primera marca concepto de la compañía, porque digamos que por lo general las marcas nacían inicialmente como productos y se hacía como todo el ejercicio ya desde posicionamiento. Pero Tosh es una marca que nace desde sus inicios como una marca concepto, que de alguna manera Noel se adelantó un poco a las tendencias del mundo de esas personas que se preocupan por tener un estilo de vida saludable, pero al mismo tiempo por disfrutar productos deliciosos. Y por eso entonces nace Tosh, hoy es la marca más transversal del grupo Nutresa, está presente en cinco categorías, porque pues nació siendo galletas, pero ya tiene barras de cereal, tiene cereales listos, tiene nueces y tiene snacks. Entonces estamos hablando que es una marca, pues de verdad que eso lo que nos muestra es que es una marca concepto, porque una marca que pueda migrar a otras categorías. Y de hecho hoy ya también lo está haciendo a otros países, de alguna manera lo que nos muestra es, ahí no estamos hablando de un producto, estamos hablando de un concepto asociado a esta marca. Les voy a compartir también dos comerciales, este es más o menos como del 2003. No sabía, abdominales. Y este ya es un poco más reciente del año pasado. Tosh presenta. Cuando comienzas bien el día, descubres que nada te puede afectar. Desayuna con las nuevas galletas Tosh, semillas, antinas y arándanos. Con los beneficios de la chía y la quinoa y el delicioso sabor de los arándanos. Tosh, cuídate, no te castigues. También han llegado momentos muy importantes de compartir con el mundo y así hablamos de nuestras adquisiciones. Es una compañía que nació en Medellín, que es una compañía colombiana, pero que hoy estamos hablando que ya tiene presencia en otros países, no sólo con nuestros productos, sino con plataformas productivas. En el 2006, entre 2004 y 2006 se compraron dos plataformas productivas en Costa Rica y entre ellas Pozuelo. Pozuelo es el Noel de Centroamérica, es la marca líder en galletas de Centroamérica. Y en el 2010, en su momento se llamaba Fair Foods, hoy se llama Avimar Foods. Para nosotros es una plataforma muy relevante y digamos que es esa apuesta grande de compañía de internacionalización, porque la internacionalización tiene varias fases. Inicialmente es llegar con una exportación, pero ya estamos hablando que tener plataformas y empezar a construir marcas también hace un sentido diferente. Compartir nuestra cultura y aquí parte de lo que quiero que quede es eso que sentimos en Noel, en el 2007 nace lo que hoy es conocido como nuestra cultura interna, que se llama Soy Noel de Corazón. Yo no sé si ustedes tienen personas que trabajan en Noel, pero de verdad que quienes trabajamos en Noel nos sentimos Noel de corazón y somos creyentes de que eso se nota en nuestros productos, se nota en nuestras marcas y se nota en lo que hacemos. Y esa cultura simplemente lo que busca es ese amor, obviamente por nuestra compañía, pero ese entendimiento de que todo lo que hagamos desde las distintas, digamos, lugares de la compañía o desde los distintos procesos, de alguna manera lo va a percibir un consumidor el día que se coma nuestras galletas y que disfrute con nuestros productos. Entonces, y aquí también es importante, desde este tema de compartir conocimiento, nace también en el 2008 Mundo Noel. Y les quiero contar un poquito la historia de Mundo Noel. En Pozuelo, cuando les conté que la adquirimos en el 2006, existía un tema que se llama Mundo Pozuelo, que es como una experiencia de llevar a los consumidores a la planta y vivirlo de una manera distinta. Y esto de alguna manera lo que muestra es que estas adquisiciones no es simplemente llegar allá a invadir con nuestra cultura y con nuestra manera de pensar, hay mucho que aprender de otras culturas y de otras compañías. Y esta idea nace de Pozuelo y desde ese momento definimos hacer acá en Colombia Mundo Noel. Mundo Noel es una visita pedagógica que está incluso avalada por la Secretaría de Educación de Medellín y consiste, nosotros llevamos 55 mil niños al año a Noel, a un lugar que de verdad es supremamente mágico. Yo no sé si ustedes han pasado por las instalaciones de Noel, pero es algo que se ve desde afuera. Ya ahorita les voy a mostrar un tris de un videíto como donde pueden ver un poco la experiencia. Pero aquí lo que buscamos es, esta es obviamente la estrategia del consumidor de futuro porque de alguna manera esa conexión debe iniciar desde que somos niños. Y la marca con la que hacemos esa conexión es festival, pero Noel como compañía empieza a conectarse con estos consumidores desde que son niños. Estamos hablando que más del 70 por ciento de los asistentes a Mundo Noel son de entidades públicas o de colegios oficiales. Y aquí hacemos un trabajo muy importante porque además esta es una visita educativa. Aquí no estamos hablando que es sólo a divertirse, obviamente coman galletas, lo más esperado por los niños es el momento donde van a preparar su festival porque ellos mismos deciden cuánta crema le quieren echar a la galleta. Pero es un momento para aprender, es un momento donde ellos aprenden de distintas cosas, aprenden de nutrición, aprenden de emprendimiento. Y entonces aquí lo que buscamos un poco es cómo una compañía como Noel también es responsable de empezar a formar niños que a futuro pues hagan de esta sociedad una sociedad cada vez mejor. Aquí tengo un cortico del video que preparamos para los 100 años, pero es la parte que habla de Mundo Noel. Estamos con los niños Mundo Noel, una experiencia donde disfrutan de un recorrido por la fábrica de Papá Noel Galletero. Un mundo lleno de música y colores, donde el aprendizaje y la diversión continúan. Y aquí entonces, como les decía, llevamos 55 mil niños al año, pero además tenemos una estrategia digital que hace que alcancemos otros 200 mil con distintas opciones, donde hay opciones inclusive para papás, para profesores, como para que les damos herramientas para ese proceso de educación para los niños. Y pues finalmente estamos en el 2016, que además nos tiene muy felices que estamos cumpliendo 100 años, pero estamos cumpliendo 100 años siendo una compañía vital, un negocio vibrante, con éxito y vigente, porque otra cosa sería que estuviéramos cumpliendo 100 años y yo les hablara a ustedes de Noel y pensaran pues como esa marca vieja que no tiene opciones, que no se acuerda de mí, pero estamos hablando de que estamos cumpliendo 100 años, pero 100 años, como les decía, vigente, 100 años siendo una marca que se conecta con el consumidor de ayer, pero también con el consumidor de hoy y que buscamos conectarnos con el consumidor del futuro. Y lo último que les voy a mostrar es un videíto que espero que le haga honor a esa palabra sentir, porque pues yo creo que para todos, aunque sé que hay personas que no, pero la Navidad es un momento que nos llena de emociones. Entonces, les voy a mostrar el video de la Navidad de este año, esto pues es primicia, nadie lo conoce, pero de alguna manera lo que quiero es, permitámonos sentir una temporada que sí es en diciembre, pero yo les quiero contar que en Noel la Navidad es todo el año, nosotros en Noel vivimos en Navidad de enero a diciembre y vivimos porque la estamos planeando, vivimos porque nos estamos soñando qué va a pasar cada año y por eso pues quiero cerrar con eso y es déjense sentir las emociones que nos hace sentir la Navidad. Es el árbol de Navidad que nos reúne desde siempre Las velitas nos encienden la ilusión de celebrar Comparte la magia y regala momentos de felicidad Con galletas no hoy comienzas a sentir la Navidad de enero Llega el tiempo de compartir y reunirnos en familia Llega el tiempo de compartir y reunirnos en familia Que siempre será la misma para amar y ser feliz Comparte la magia y regala momentos de felicidad Con galletas no hoy comienzas a sentir la Navidad Con galletas no hoy comienzas a sentir el sabor de dar y recibir la Navidad Comparte la magia con Noel Y no sé si a ustedes, pero a mí me da ganas de que sea Navidad ya Muchísimas gracias, esto era lo que tenía para compartir con ustedes De verdad muchas gracias por su atención Sé que era una hora difícil, espero que se hayan divertido Y a los que son hinchas de Nacional También creo que hoy van a tener un día con muchos sentimientos Entonces, pues que terminen de disfrutar el día Muchas gracias de verdad Muchísimas gracias Natalia por compartirnos esta gran experiencia Gracias por acompañarnos y les pedimos de manera gentil Salir del salón lo más pronto posible Con el fin de poder dar inicio a la siguiente conferencia Están muy invitados Simplemente es salir un momento y volver a hacer la fila Para la siguiente conferencia de Socorro Jaramillo El espíritu de las marcas exitosas Muchas gracias Muchas gracias